Para realizar esta pintura, Ontiveros utilizó una fotografía tomada en 1863 por el fotógrafo Timothy O'Sullivan en Gettysburg. En este lugar se libró una de las contiendas más cruentas que definió el triunfo del ejército del norte sobre los sureños en la guerra de secesión de los Estados Unidos llevada a cabo entre 1861 y 1865. En la obra de Ontiveros se ven los cuerpos de unos soldados caídos sobre el pasto después de un combate, en las mismas posiciones con las que fueron captados por la cámara fotográfica de O'Sullivan. Sin embargo, hay algo que llama a la atención y que se superpone a las figuras humanas realizadas en tonos de grises. Eso que produce una suerte de disonancia son unos círculos concéntricos de diferentes tamaños delimitados por líneas negras, en colores rojo, azul, verde y amarillo. Teniendo en cuenta el título de la obra, Geometría en Gettysburg, la primera pregunta que surge es si a esos círculos se los pueden considerar como meras formas geométricas regidas por un pensamiento abstracto o si aluden a otras cuestiones, ya que es imposible no asociar estas formas pregnantes a los tiros al blanco. La pureza de los círculos se transforma, de esta manera, en un instrumento para el perfeccionamiento del uso de un arma. Figuración y abstracción se unifican en una misma obra que tiene como punto de partida el registro fotográfico de una batalla ocurrida en el siglo XIX. A través de estos elementos, Ontiveros intenta expresar, quizás, las experiencias vividas en una guerra en donde la razón es puesta al servicio del exterminio del hombre. Especialidad de los círculos adecuados. Toda la razón es la mitad de la altura, quizás, más, las experiencias vividas. se puede hacer más importante que el número 6. Especialidad de los círculos adecuados. Estarar sin escrocrativos. En la posición escrocrativos del entre otros círculos. Después de ser reciclir los círculos, Gracias.